El quehacer filosófico latinoamericano Sobre el quehacer filosófico latinoamericano Algunas consideraciones históricas y reflexiones actuales Desde hace varios años estamos trabajando en un intento de ordenamiento conceptual O periodización de las grandes corrientes del pensamiento latinoamericano Con el propósito de referirlas a sus dimensiones históricas, sociales y culturales De este modo habría para nosotros tres momentos El primero, cultura impuesta El segundo, cultura aceptada o admitida Y el tercero, cultura discutida o criticada Llamamos cultura impuesta la correspondiente al periodo colonial Cuando hay dependencia visible y sensible de alguna metrópoli Así la filosofía, superado el brillante y brevísimo periodo inicial Que permitió el ingreso de las frescas ideas renacentistas Queda subordinada a la teología De acuerdo con las tradiciones más o menos empobrecidas de la contrarreforma Rige entonces, indiscutida, una tabla de valores Donde el papel de la filosofía está muy claramente determinado Como también lo está, de alguna manera El margen tolerable y admisible de las heterodoxias Predominaba en la concepción dogmática Con afirmación del principio de autoridad Un apartamiento de todo lo que pueda constituir alguna novedad O presumirse como tal Hacia la mitad de la centuria las luces Comienzan a difundirse Borrosa y tímidamente al principio Las nuevas ideas de la ilustración De esta manera La enseñanza impartida desde las cátedras de filosofía Responde, implícita o explícitamente A una concepción que bien pudo ser considerada funcional Y satisfactoria para la metrópoli Pero que en cambio no lo era para nosotros O mejor expresado Muestra su total disfuncionalidad Con respecto a las necesidades Y puntos de vista americanos Aunque los refinados análisis contemporáneos Revelen en la estructura de aquel pensamiento tradicional Algunas fracturas Y menor coherencia de las que cabía presumir En modo alguno constituían los prerequisitos mínimos Para lanzarse a una gran aventura Como es el filosofar Sus rigideces y falta de permeabilidad Quedan demostradas por el hecho Que la filosofía católica No siempre soportó airosamente Los embates de las nuevas corrientes Del pensamiento moderno Aunque rechazados Por momentos con más énfasis Que razones y convicción Erasmo, Descartes, Gassendi Como así también los científicos Copérnico y Newton Dejarán su impronta En suma Esa etapa no nos incorpora al mundo Que estaba asignando la modernidad Sino que comenzamos a vivir Ya desde entonces Un destiempo o asincronía Que constituirá una de las constantes De nuestra vida cultural El segundo momento Que denomino de la cultura aceptada O, si se prefiere Libremente admitida Caracterízase porque Las corrientes filosóficas Y más en general las culturales Son acogidas por la eficacia Explicativa y operativa Por lo menos aparente Que parecen demostrar En los países de Europa Donde se generan Y alcanzan fuerte predicamento Factor no menos significativo Es el prestigio Que la circunde y recomienda Entre nosotros Se admiten y consienten De las ideas de la ilustración Entreveradas con aportaciones Del liberalismo político y económico Y más luego del sensualismo La ideología El utilitarismo El romanticismo social El positivismo y el antipositivismo Para mencionar únicamente Las más conocidas Tenemos ejemplos notables En todos los países De nuestra América hispanoparlante Con mayor o menor retraso Más o menos ahondadas Mejor o peor naturalizadas Permiten vertebrar una concepción Que, por lo menos a juicio De sus seguidores Posee dos notas que la encarecen Son modernas y eficaces Y en este sentido Pasan a desempeñar Un papel de innegable trascendencia Acortan distancias temporales E incrementan Sin pretender alcanzarlas Por cierto Tampoco se le había propuesto La autonomía cultural Del nuevo mundo Legitimadas de este modo Se hacen inspiradoras De políticas nacionales Y de legislaciones Infortunadamente Más nominales que efectivas Fecundan, además Y casi siempre Corrientes literarias Y artísticas Sin olvidar Las tempranas intuiciones De hombres como los argentinos Alberti y Echeverría Somos independientes Pero no libres Escribirá este Sobre el significado Y alcance de la cultura nacional Podríamos acercarnos A una explicación Más esclarecedora Quizá Si tomamos en cuenta Que el modelo de desarrollo A la sazón Implícita o explícitamente Acatado Es el que los economistas Actuales denominan De crecimiento hacia afuera Es decir Que en vez de desarrollarse Hacia adentro De homogeneizarse Desde el punto de vista Poblacional O de las estructuras Económicas Sociales y culturales Nos vinculamos A los mercados internacionales Como solicitos Compradores de productos Manufacturados Y aceptantes de ideas Al par que Diligentes Proveedores de materias primas En muchos casos Las distorsiones provocadas Por este proceso Ahondan las diferencias Ya notables Entre la clase dirigente Y el resto del país Ahora bien En cada una de esas instancias La prueba de la eficacia De esas ideas Quedaba demostrada Puesto que nuestros países Parecían progresar En el sentido Por ellos indicado Aunque sus limitaciones Tampoco tardarían En ser percibidas Si al término El primer momento Señalado Se planteó Una suerte Contrapunto dialéctico Entre las corrientes Ortodoxas Y heterodoxas Como así también La insistencia De la impostergada Necesidad De secularizar La vida política Y cultural Otro tanto Ocurrió En este segundo momento Durante el siglo largo Que va desde la emancipación A 1930 Se registran Manifestaciones En esfuerzo Atrevido En ciertas circunstancias Aunque no siempre Muy riguroso Por acercarse O alcanzar Una suerte De nacionalización Del pensamiento Por ello Aquí En plan de las precisiones De Augusto Salazar Bondi Convenía hablar De peculiaridades Antes que de Originalidad Genuidad O autenticidad La nota esencial La constituirá El surgimiento De los estados Cuya personalidad Comienza a perfilarse De manera creciente Ya casi al término Del periodo La revolución Mexicana Significa un acontecimiento De trascendencia cierta Que abre anchas posibilidades Al liberar Ingentes energías Espirituales Y materiales En esa circunstancia Parece oportuno Citar a José Vasconcelos Y por otro lado Siempre dentro del mismo lapso Si bien en un plano Más ideológico Que filosófico Cabe recordar La presencia De José Carlos Mariattegui Un pensador Que por aquel entonces Y en el Perú Hace un notable Y más tarde Influyente esfuerzo Para arraigar En América Latina El pensamiento marxista Si bien conocido Desde varias décadas Atrás No lo era siempre A través de sus fuentes O quedaba estropeado Por divulgadores Sectarios Y simplistas Quizás a los cuatro Grandes fundadores Antipositivistas Todos Alejandro Korn Carlos Vaz Ferreira Alejandro Odeustua Y Antonio Caso No sea indispensable Añadir más nombres Para ilustrar Las contradicciones Que En el campo De las ideas filosóficas Incubaba el modelo De crecimiento Hacia afuera Que paulatinamente Mostraría sus limitaciones Y debilidades Pero aquel modelo Pareció quedar agotado En 1930 Se produce la catastrófica Crisis del mundo Capitalista Con la fragmentación Del mercado internacional Y una imperiosa E impostergable necesidad De crecer hacia adentro Para sobrevivir O por lo menos No subordinarse A una tan franca Como frágil dependencia Que ni siquiera Era capaz De asegurar Una incierta Estabilidad Así pues La cultura admitida Entra en eclipse El momento siguiente Que nos pareció apropiado Denominar Cultura discutida O criticada Lleva ya cuatro décadas Grávidas De acontecimientos Nacionales E internacionales Que han quebrado Para siempre Todo quietismo Y entorpecen Cada vez más La posibilidad de admitir De manera pasiva Influencias Esto no importa Negar la perduración De algunas corrientes Tradicionales Se han agravado Las tensiones Al alterarse Las estructuras Caracterizadas Por un intenso Proceso de urbanización Por el aumento De la saturación Rural en casi Toda América Por la pérdida De la importancia Internacional De nuestras materias Primas Por el desordenado Desarrollo De manufacturas E industrias Y por el endeudamiento Financiero Y la adopción De pautas ajenas Pero de aquí Tampoco se sigue Un incremento De la homogeneidad Interna Ni mucho menos Antes bien Al lado de ciertas Islas de modernidad Donde sí parece Ese viable Pretender copiar Modelos de diversificación Que enseguida Se muestran Prematuros Y gradosos Si advierten Oceanos de marginalidad En el terreno Más estrictamente Filosófico Las urgencias En actitud crítica Estimulan El acertamiento A una multiplicada Corriente De influencias Procedentes De Alemania Francia Inglaterra Y en menor escala De Estados Unidos Y España Serán nuestros proveedores De ideas Estímulos E incitaciones Que encontrarán Eco y expositores No sólo rigurosos Sino también Profundizadores De méritos De todas maneras Esa pluralidad De corrientes Gravita apenas Sobre núcleos Muy reducidos Aunque a veces Influyentes Pero en líneas Generales Podría decirse Que no alcanzan A encarnarse En la realidad Ni ayudan A entenderla Y transformarla Y respecto A corrientes Ideológicas Ya presentes Desde mucho antes Se comprueba Una intensificada Difusión del marxismo Que no excluye El surgimiento De heterodoxias En su seno También debe Registrarse La renovación Del pensamiento De la iglesia Sobre todo Con posterioridad A la segunda Guerra mundial Salvo la influencia Jacques Maritain Un verdadero adelantado Bien poco nuevo Y seductor Había dado antes La filosofía De inspiración católica Frente al ahistoricismo De pasadas décadas Surge ahora Una conciencia Crítica E histórica Estimulada Por la intensa Politización De la vida Latinoamericana Y en particular La de sus sectores Universitarios E intelectuales Que nos parece Una de las características Más notables Del momento actual Por lo demás Absolutamente Indispensable Para alcanzar Aquello que postula Augusto Salazar Bondi Una cancelación Sistemática De prejuicios Una superación De ilusiones Y mitos Enmascaradores Una radical Desmistificación De la vida Ha de ser El resultado positivo De esta función Instrumental Y crítica De nuestra filosofía Constituyen Una actitud Francamente positiva Todos estos esfuerzos De toma de posición De perspectiva Y de responsabilidad Estas negaciones Críticas De la supuesta Universalidad Postulada por Occidente Pues hemos sido Pueblos Marginados Por Occidente Por consiguiente Todo abordaje Implica Reconocer Que debemos Meternos En la historia Aunque hayamos Sido opuestos Dice Sea Fuera de la historia Creación Occidental A las muchas notas Que parecería Pertinente agregar Recordemos Que perdura Un prejuicio De vieja data Que atribuye Un valor mágico A las ideas Como si ellas Actuasen Y se impusiesen Por simple presencia Y también Tenemos su contrapartida La actitud Pragmática E ingenua Que experimenta Una por momentos Inexplicable Desconfianza Para con las ideas Por tanto Debemos apuntar aquí Que ellas Las ideas Solo tendrán Vigencia Y fecundidad Toda vez que expresen La toma de conciencia El proceso Dentro del cual Se está trabajando Sienten las premisas De su superación No entorpezcan Por dogmatismos O rigideces La posibilidad De enriquecerse Asimilando elementos De diferentes O renovadas fuentes Otra forma De alienación Que aún perdura Aunque no demasiado Importante Si sugestiva Consiste en la atropellada Superflua Y malsana Utilización de Anglicismos Galicismos Germanismos Y demás Cuando no idiotismos Con los cuales Se mortifica Casi siempre Y necesariamente Nuestro idioma Amén de la utilización De grafías Que realmente No merecemos Aquí parece pertinente Señalar las sabias Y pocas veces Recordadas palabras De Ambrosio Morales En su carta Prólogo Al diálogo De la dignidad Del hombre De Fernán Pérez de Oliva Sobre la propiedad De los vocablos Y la abundancia Variedad Y lindeza De nuestra lengua Castellana De lo que hasta aquí Llevamos dicho Harto escuetamente Por cierto Podría deducirse Que estas actitudes Inferidas Como un denominador Común Del proceso histórico Constituyen La condición Necesaria Pero no suficiente Para el desarrollo De un pensamiento Latinoamericano Autónomo Y auténtico Es decir La actitud Del verdadero Creador Durante el primer Momento El de la cultura Impuesta Fue de franca negación De la tabla De valores Que se pretendía Imponerle Durante el segundo El de la cultura Admitida Aunque menos evidente El problema El problema se planteaba En términos Muy semejantes Para afirmarse Era preciso Negar el pretendido Valor universal Y eterno Poco menos que natural De las ideas recomendadas Demostrar sus limitaciones Y su relatividad Para el último momento Cultura criticada O discutida Y que de alguna manera Todavía estamos viviendo La situación No parece muy diferente Si bien hay ciertas notas nuevas La sincronía O retraso Que fueron factores Significativos Durante los dos momentos Anteriores Han disminuido Su incidencia O sencillamente Han desaparecido Y esto es así Porque hemos alcanzado La normalidad filosófica Y también debe agregarse La profesionalización Del filósofo Las limitaciones generales Que En nuestra América Latina Trabaron y entorpecieron Como lo siguen haciendo Ahora todavía La posibilidad De un arraigo genuino Del quehacer filosófico Y también nos hemos esforzado Por entender Por qué la normalidad filosófica Parece coincidir entre nosotros Con la pérdida De la importancia De la filosofía Fenómeno que Por lo visto No es exclusivamente nuestro De todas maneras Subrayamos la necesidad La urgencia Y la importancia De una meditación auténtica Que no descuide Ni se desentiende A nuestra situación precaria Derivada Antes De la marginalidad Y la sincronía Y hoy Sin haber superado Aún del todo Aquellas dos trabas Por otros factores Sería Por lo menos Así lo creemos Una afirmación de confianza Tanto en la filosofía Como en el hombre latinoamericano Cá画as de la filosofía Cámaras financier Cámaras financier Cámaras financier Cámaras financier